Música Nos encontramos en las instalaciones de la Brigada Especial Federal de Rescate es el grupo especial con el que cuenta la Superintendencia Federal de Bomberos En el marco de las funciones y exigencias con las que cuenta la dependencia nos encontramos en el octavo curso de operador de la Brigada Especial Federal de Rescate con el objetivo de formar nuevos operadores para servir en diferentes tipos de escenarios de rescate Música Este es un curso de alta exigencia física y técnica y no solamente está orientado al personal de la Policía Federal sino que también se reciben todos los años becarios de diferentes fuerzas y entidades policiales y de rescate de todas las provincias del país En este caso el curso se encontró integrado por efectivos de Fuerza Aérea de Grupo Alcón de Policía de la Provincia de provincias como Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Jujuy y Ríos Gallegos Dentro de este curso, que cuentan con 42 días hábiles, son aproximadamente dos meses cuenta con diferentes tipos de etapas La primera etapa es una etapa de cuerdas básicas arrancan con enseñanza de nudos, maniobras con cuerdas donde esa primera etapa finaliza realizando descensos y ascensos por cuerda La segunda etapa es algo un poquito más técnico donde les enseñamos a realizar rescates en pozo Después seguimos con un poco de rescate acuático Una vez finalizada, donde ya más o menos están adaptados a la parte de agua en pileta los llevamos al río, donde aplican todo lo aprendido para poder realizar un rescate en cualquier tipo de espejo de agua En la parte del río nos ayudó la división de aviación nos brindaron apoyo con el helicóptero para poder realizar un salto al río de la Plata y poder realizar el simbólico nado final Nosotros como instructores le brindamos durante todo el curso las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse en uno de estos escenarios que nosotros le recreamos para que puedan realizar cualquier tipo de rescate tanto sea en altura, en estructuras colapsadas, en la parte acuática y en otros escenarios que también se los solemos recrear Particularmente en esta edición, en esta octava edición del curso pudimos aplicar muchas de las lecciones aprendidas los rescates que realizamos dentro de la Brigada USAR de la Policía Federal en la nación hermana de Turquía La jefatura y el departamento ha optado por uno de los mejores cursos que tenemos referencia en este caso que es el de Operador Beffer y bueno, hemos venido a probarnos no solamente hay exigencia física sino también intelectual y a medida que va transcurriendo el tiempo el nivel de complejidad que tiene el curso va aumentando y las diferentes pruebas que se nos van poniendo a medida que va pasando el tiempo se van poniendo o tornando un poco más dificultosas al momento de resolver Hablando de lo que es el tiempo lejos de lo que es la casa cuesta, cuesta, pero uno siempre tiene el apoyo de allá al kilómetro uno siempre igual tiene el apoyo emocional de lo que es la familia que siempre está presente y bueno, nosotros ahora llevamos un paquete muy grande de lo que es conocimiento no solamente de lo que es altura que es lo que lo caracteriza al curso Beffer sino en este curso también nos han brindado otras experiencias hemos compartido con gente de la Brigada USAR que han participado en lo que es el evento que ocurrió en Turquía hemos tenido la posibilidad de hablar con funcionarios de la Policía Federal que han ido y han intervenido en ese procedimiento y no han transmitido muchas herramientas y conceptos que el día de mañana nosotros vamos a volcar en nuestra dependencia Con el cierre de este curso se suman seis nuevos operadores a la familia de operadores de la Brigada Especial Federal de Rescate y seguimos trabajando con diferentes tipos de actividades a lo largo del año buscando siempre la excelencia, mejorar nuestros procedimientos y volver a recibir en un futuro curso, en la novena edición nuevos integrantes para que seguir inculcando ya sea los valores éticos y morales que nos caracterizan como Grupo Especial de Rescate desde hace ya más de 30 años